Hola, nos encontramos en el Templo de las Manos Cruzadas en Kotosh, Huánuco. Este será un centro ceremonial. Tiene aproximadamente 10 metros cuadrados. Y una antigüedad de más o menos 2000 años antes de Cristo. Su nombre se le debe a esas esculturas que ven ahí abajo. Una mano, dos manos que representan la dualidad del hombre y la mujer. Y este era una especie de horno ceremonial donde hacían las ofrendas. Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh.